Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Mirá, lo que estamos haciendo es un refuerzo de cañería. Son más o menos casi 100 metros de PVC 200. Lo que hace es un refuerzo a la cañería existente. Lo que pasa es que, bueno, es un nudo bastante complejo porque es hierro fundido lo que tenemos, lo existente, y lo vamos a acoplar a PVC. Vamos a colocar también dos llaves más, como para poder sectorizar el... Esa cañería que tiene mucho tiempo. Exactamente, tiene mucho tiempo. Estamos trabajando con agua porque no nos queda... Hicimos un corte, pero de igual manera se trabaja con agua porque son válvulas viejas que no terminan de cortar, así que no nos queda otra que trabajar con agua. Y bueno, esto va a ayudar más que nada a lo que son la calle España y la calle Salta. Igual este nudo es parte de la obra, porque esto se acopla a lo que es la obra de la bustillo. Eso te iba a preguntar, si tenía vínculo o relación con lo que se está haciendo en bustillo. Sí, tiene vínculo y relación. Justamente este nudo, digamos, es el principal y es más importante porque vincula a la cañería existente. Después nosotros, para terminar de resolver el problema, lo que son la empresa, la que está realizando la obra, el monolito, tiene que realizar dos nudos más. Cuando se terminen de realizar esos nudos, ahí recién se termina lo que sería este refuerzo de cañería. Se trabajó durante la semana para dejar previsto el nudo y no tener que trabajar tanto tiempo acá, si no se trabajó en un lugar. Se dejó todo armado, todas las piezas, y lo que se hizo acá es cortar y ensamblar ya lo que ya habíamos armado en otro lugar. Eso como para acelerar un poco los tiempos. Es complejo, ¿no?, la tarea. Sí, la verdad que es bastante compleja, y bueno, y aparte esto, ¿no?, trabaja con materiales viejos, válvulas que no cierran, dos materiales diferentes. Es un trabajo que por ahí se tendría que haber hecho mucho tiempo atrás. Sí, sí, mucho tiempo atrás. Nosotros también dependíamos de la obra de bustillo para poder continuar con la obra, o sea, nosotros, si esa parte de cañería ellos no la hacían, nosotros no podíamos haber hecho esto. O sea, que estaba relacionado, porque capaz muchos te preguntan, che, ¿por qué esperaste tanto justo en este momento para hacerlo? Y la verdad que nosotros Agua Reunirino lo hubiésemos hecho antes, sí, pero bueno, es de estos los tiempos. ¿Genera mejor presión y suministro a Salta y España, me decías? Exactamente, España y Salta. Lo que va a hacer es mejorar el servicio. Ellos actualmente tienen problemas de presión, sobre todo Salta. Claro, y actualmente en toda esta zona que hay, bueno, está el sanatorio, hay muchos hoteles y demás, ¿cómo está? Por eso, justamente por eso, se nota mucho cuando tienen mucha ocupación, enseguida tienen problemas de presión, entran los reclamos. En este caso, lo que es la zona céntrica no va al factor climático, o sea, no va al factor turismo, porque en invierno tienen la misma problemática. Claro. ¿Y tiempos que estimás para el finalizado total de obra? Y eso depende mucho de la obra de bustillo, pero yo estuve hablando con ellos y por lo que me dijeron hoy, ayer, bueno, estuvimos hablando bastante, quedaron en que nosotros terminamos nuestro nudo y ellos empiezan a trabajar con los dos nudos restantes. O sea, la idea sería que ellos terminen esta semana con los nudos que faltan.